¿Cuáles son compromisos para apoyar el campo, para cambiar la política agropecuaria, que ya no se siga comprando en el extranjero lo que se consume, que se produzca en México todo lo que consumimos, que se logre la autosuficiencia alimentaria, reconociendo la importancia que tiene Sinaloa en todo lo que es el desarrollo agropecuario y pesquero. Este es un estado muy importante porque se producen los alimentos para el país y los agricultores de Sinaloa van a contribuir para que se produzca más en Sinaloa, que dejemos de comprar maíz en el extranjero, que se produzca más maíz en Sinaloa y en todo México, que se deje de comprar, como sucede hasta ahora, frijol, arroz, que se produzca en México todo lo que consumimos. Sobre eso giró mucho esta plática, esta conversación con mensajes de ida y vuelta, una verdadera comunidad.